Juegos sobre la ciudad Que llora por el fuego sobre la ciudad ¿De qué sirve un intendente ministro, presidente? Si nadie lo podrá pagar Nadie podrá vivir Prepárense a morir Por el fuego que los va a quemar Prepárense a morir A lo nuevo vivir Viaje en estado que pueda vivir Nadie se ensangra Nadie escapará El fuego, fuego sobre la ciudad ¡Au! Nadie se ensangra Nadie escapará El fuego, fuego sobre la ciudad Fuego, fuego Fuego sobre, fuego sobre Fuego sobre, fuego Fuego sobre la ciudad ¡Ale, fuego sobre la ciudad! ¡Ale, fuego sobre la ciudad! Gracias por ver el video.